Es un caso ya confirmado de H1N1, evidentemente es la misma cepa pandémica del año 2009. El caso no es un caso que esté complicado, realmente está estable el niño. Y hay circulación viral seguramente, pero también venimos con buenos índices de vacuna, visto y considerando que gracias a esto la cantidad de casos críticos y graves son bastante inferiores a lo que ha significado otros años.